a la unidad, no solo liberal, sino a los precandidatos, buscando por supuesto el bien para la ciudad, teniendo en cuenta que hemos desaprovechado miles o muchas oportunidades por estar enfrascados en divisiones, en peleas, en discusiones. Tenemos un gran potencial como ciudad, pero si no nos unimos, la ciudad va a seguir pasando por un mal momento. Entonces, así se tomó la decisión, una llamada del señor presidente, he estado conversando con Miguel, he estado conversando con algunos precandidatos y bueno, lo que hay que es trabajar por las personas, por la competitividad y por el posicionamiento nacional de Bucaramanga. Sí, y eso es muy importante, le interpreto muy bien que su objetivo en este momento entonces como precandidato del partido, ya con el aval del Partido Liberal, es tratar de unir a toda la colectividad y bueno, traer otras fuerzas políticas a su candidatura, eso está muy bien, pero justamente el precandidato Miguel Ángel Sánchez ayer hacía referencia a un punto en particular y le pedía a usted, como ya digamos candidato avalado del partido, que tomara distancia del actual gobierno de Bucaramanga, del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Sugería que usted es cercano al alcalde, en ese punto en particular, ¿qué respuesta usted le podría dar a su copartidario Miguel Ángel Sánchez? Miren, a mí me han dicho que soy cercano a Rodolfo, que soy cercano a Cárdenas, que soy cercano a algunas organizaciones políticas que no tienen un buen nombre aquí en Bucaramanga, esta es una candidatura completamente independiente. Yo tomé la decisión de aspirar a la alcaldía de Bucaramanga, ¿por qué? Porque se estancó, ¿por qué se estancó la ciudad? Por tanta división, por tanto individualismo, lo he dicho cientos de veces, dejó de sonar y de brillar en donde se toman las grandes decisiones de país. Bucaramanga dejó de estar en el centro de la discusión. ¿Vamos a hacer una campaña independiente? ¿Vamos a hacer una campaña respetuosa? ¿Vamos a hacer una campaña por la ciudad? ¿Sí? Aquí no hay padrinos, aquí no hay, digamos, acercamiento ni con estos candidatos, ni con esta alcaldía, ni con estas organizaciones políticas. Voy a hacer una campaña en la calle. Por supuesto hay que llamar la atención de los ciudadanos sobre lo que está mal, sobre lo que se puede mejorar, sobre lo que está bien. Vamos a hacer una campaña con Arturo. Sí. Le han incluso cuestionado o le han preguntado si usted, además del Partido Liberal, que pues tiene mucha tradición en nuestro departamento, va a recibir apoyos de otras colectividades y allí entran, pues digamos, algunos nombres que son muy cuestionados, que tienen mucha controversia en el departamento, ¿no? De otros partidos o incluso del suyo. ¿Otros movimientos están en su candidatura? No, hasta el momento yo tengo el apoyo, digamos, del Partido Liberal y estoy construyendo una coalición. Mire, y acerca de lo del Partido Liberal hay que hablarlo, hay que hablarlo claro, sí, es un partido tradicional. Yo no voy a esconderme como una persona alternativa, ¿no? Es un partido tradicional, pero el partido lo hacen las personas. Es un partido que tuvo muy malos ejemplos y por supuesto rechazar muchas de las cosas que acá se hicieron en Bucaramanga, pues claro que se rechazan, ¿sí? Pero aquí vengo yo, como candidato, queriendo hacer las cosas bien, queriendo sumarle a Bucaramanga, queriendo aportarle a Bucaramanga. Tengo una experiencia. Yo quiero es no perder un solo segundo para que Bucaramanga pues no se quede rezagada cada vez, cada vez más. Entonces, pues en ese sentido estoy, estoy tranquilo, ¿sí? Y voy a hacer una campaña en calle, en calle, con la gente. Muy bien, pues queríamos tener esa primera reacción después de que el fin de semana se conociera que el Partido Liberal ya le dio oficialmente la bala a su candidatura. Le deseamos mucha suerte, doctor Aracio José Serpa, y por supuesto estaremos pendientes. Esto apenas comienza. Sí, Javier, espero que nos podamos seguir viendo durante todas estas semanas, que podamos hablar sobre propuestas. La ciudad no está bien, la ciudad tiene múltiples inconvenientes, problemas, ¿sí? Y la verdad lo que en este caso quiere hacer oración José es unir a la ciudad con conocimiento y buscando la forma de conversar con diferentes sectores políticos, ciudadanos, académicos, por supuesto empresariales, ¿sí? Para que Bucaramanga vuelva a brillar. Así que espero poder saludarlos, ¿ve? Y a las personas que aquí nos acompañan en las próximas semanas. Sí, seguramente, seguramente, no se me vaya, seguramente tendremos momento para las propuestas, pero para eso hay que inscribirse. Entonces le reitero la pregunta, ¿ya tiene fecha de inscripción? Estoy definiendo eso en... entre hoy y mañana tengo fecha de inscripción. Bueno. El leal es saber. Muy bien.